Tú bien sabes que Tú y yo tenemos algo especial No se puede comparar, yeah Tú bien sabes que Tú y yo tenemos algo especial Más allá de lo real, yeah Me explico, como te lo digo Que el amor que siento por ti es infinito Tiene destino, escucha bien lo que te digo Porque esto no es casualidad Que tú y yo tengamos El mismo sentir, el mismo amor Somos el uno para el otro Tenemos la clave, baby Tú bien sabes que Tú y yo tenemos algo especial No se puede comparar, no Tú bien sabes que Tú y yo tenemos algo especial Más allá de lo real Qué lindo es saber que te tengo a mi lado Mi petición y bendición a la vez Caminar junto a ti en el camino correcto Aunque ninguno de los dos seamos perfectos El tiempo es dueño, te lo aseguro Hay un perfecto futuro Hay un perfecto futuro Porque esto no es casualidad Que tú y yo tengamos El mismo sentir, el mismo sentir, el mismo amor Somos el uno para el otro Tenemos la clave, baby Porque esto no es casualidad Porque esto no es casualidad Que tú y yo tengamos Tú bien sabes que Tú bien sabes que Tú y yo tenemos algo especial Tú bien sabes que Tú bien sabes que Tú bien sabes que Tú bien sabes que Tú y yo tengoacco ¡Gracias!